Yo no debiera recordarte Porque tú ni mirar me quieres Yo no quiero que tú me quieras Si tú nunca pudiste amar a ti Yo no puedo creer que tienes tú Que no tengo tu vida Que tienes tú Tu carita musical Que tienes tú Eres la única mujer Que tienes tú Por más que tú no quieras Que no hay que convencerte Que no hay en el mundo No nos preocupo con el que te estoy contigo Por más que tú no quieras Que no hay que convencerte Que estás yo pensando Tu miedo a la flor Tu querer No te preocupo con el que te estoy contigo No te preocupo con el que te estoy contigo Porque tú ni mirar me quieres Solo espero que tú me quieras Si tú nunca pudiste amar a ti Yo no puedo creer que tienes tú Que no te puedo olvidar Que tienes tú Tu carita musical Que tienes tú Que eres la única mujer Que tienes tú Por más que tú no quieras Tendrán que convencerte Que no hay en el mundo Amor tan profundo Como el que siento por ti Por más que tú no quieras Tendrán que convencerte Que tarde o temprano Que tú no hay en el mundo Tú me vas a dar Todo tu querer Voy a averiguarlo pronto amor Que tienes tú Si tú no me mimas Tú me llevas mi mar Que tienes tú Si tú no me quieres Tú me llevas mi mar Que tienes tú Que tienes tú Cierro voy a averiguarlo Pronto amor Que tienes tú Y mi mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!